A un paso de la luna, confía si te digo que no es una locura Cuando pienso en ti yo sonrío, tu mirada dobla mi mente Y mi vestido resciende y yo me pierdo completamente Ahora, contigo al solar, y aunque sea tarde Quiero dormir para ser toda una noche entera